Hoy en José Luis Sin Censura Este programa contiene imágenes fuertes, sugerimos discreción ¡Tomen asiento, sean bienvenidos! ¿Cómo estamos aquí en el estudio? Señor, señora, tomen asiento, señora mía Toma asiento, ¿cómo está? Un placer ¿Siéntese, señora mía? No se vaya a asustar con el tema el día de hoy, ¿ah? ¿Le gustan los temas fuertes? Bueno, la cosa va a estar caliente, que usted está aquí en primera fila Es lo que puede pasar cualquier cosa La señora está dispuesta hasta a desgreñarse, no sé, ¿sí? Vamos a ver, un aplauso para ella ¡Claro que sí! Muy bien, nuestro público el día de hoy está así, pero bien animado Pero antes de iniciar, como ya es costumbre, quiero saber ¿Cómo está ese ambiente? ¡Vamos, cómo estamos! Muy bien Muy bien Así me gusta empezar un programa lleno de energía y también dentro de un momentito polémica y discusión Escuchen bien, hemos traído a un Don Juan moderno que supuestamente él las puede de todas a todas Él dice que tiene mujeres a morir y sobre todo, según ellas, no las trata bien Pero lo que no saben es que poco a poco las vamos a presentar y él se va a llevar una gran sorpresa Así es que ya sabes qué, le pido que no vaya a ningún lado Porque en este preciso instante damos inicio a un tema titulado Ni pichas, ni cachas, ni dejas matear ¡Comenzamos! Bien, ya estamos listos y dispuestos para inicio con este tema Nuestro público, como siempre, atento Dispuesto a escuchar nuestros comentarios de los invitados para luego ellos iniciar los suyos Bien, nuestra primera invitada ya está sentadita por acá Ella tiene dos meses de embarazo Yo cuando la saludé detrás del escenario, le dije Oye, pero tu pancita está un poquito más grande, ¿no José Luis? Son dos meses y así está Ojalá y esperamos que sean gemelitos, ¿no? Bien, vamos a darle un fuerte aplauso Ella es Norma, bienvenida, ¿cómo estás? Norma, un placer Tienes ya dos meses de embarazo Sí Felicidades Gracias Es el momento cumbre de toda mujer, salir embarazada y ser madre ¿Cómo te sientes? Pues feliz Pero a la vez no, porque ahora he venido al show porque mi novio no me da suficiente atención Siempre nomás lo miro los miércoles y los domingos ¿Miercoles y los domingos? Ajá Tú vives en casa de tus padres, obviamente ellos para ti querían lo mejor, tengo mis tarjetas Según tú dices, ellos querían que yo estudiara, que fuera una hermana modelo para mis hermanos pequeños Sí Lamentablemente no sucedió así, bueno, saliste embarazada, ya estás en casita y ellos no te dejan hacer nada No ¿Pero qué pasa cuando te preguntan, bueno, y qué momento va a venir él y te va a llevar a vivir a su lado? ¿Tú qué le dices? Siempre estoy tapando para él, les digo, oh, es que se tuvo que quedar overtime, oh, es que... Tiempo extra Ajá, tuvo que agarrar tu trabajo y no Pero oye, pero nunca está en tu casa, nunca está a tu lado, no encuentras seriedad en él No ¿Qué quisieras tú específicamente? Cuéntame Yo quisiera que me dedicara más tiempo, estoy embarazada y yo quisiera que estuviera ahí para mí y para nuestro niño Ya que va, y no, todo este tiempo, que esté ahí cada día conmigo Tú contestaste cuando te preguntaron estos productores y tenías sospechas de que la mujer anduviera con otra mujer Es por eso que a lo mejor no está contigo tanto tiempo ¿Tú qué le dices? Él me dice que está trabajando siempre, pero yo pienso que es otra cosa ¿En qué momento entonces él te va a poner una casita, aunque sea humilde, lo más humilde que sea, pero que estén juntitos los dos? Que sean felices ¿Cuándo? ¿Cuándo va a llegar ese día? Nunca hablamos de matrimonio o nada de eso Ah, entonces tú estás solapándolo, aquí ande por ahí No, entonces ella está mal, entonces ella estás mal tú No, 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 entonces tú estás mal, tú estás mal Yo mi mejor consejo sería, tú dile, ok, ya estoy embarazada de ti ¿Vas a ser padre dentro de un momento? Bueno, no dentro de un momento, dentro de poco Pero ya, ponle una casa, yo quiero vivir contigo ¿O no quieres vivir con él? Yo le digo, pero él me dice que tiene que trabajar más fuerte y más duro para Para tener dinero Para darnos todo lo que necesitemos Ok, bueno, yo le tengo que hacer muchas preguntas Porque la verdad, no me convence su comportamiento Y sobre todo cuando estás embarazada ¿Lo quieren conocer? ¡Sí! Vamos a traerlo pues Una silla por favor señores productores Porque dentro de un momentito, cuando él entre por acá Tiene que dar la cara Número uno como padre, como pareja ya de ella Y sobre todo como hombre responsable Porque lo que estamos viendo es no quiere hacer nada Vamos a pedir un fuerte aplauso El caballero ya está listo, dispuesto a entrar por acá Él se llama Mauricio Saltre Adelante, que pase ¿Cómo estás Mauricio? Un placer Muy bien ¿Qué pasó? Ella dice que no la atiendes bien Que siempre estás con el pretexto de que te vas a trabajar Que vas y vienes Y que nadie te detiene ¿Qué pasa? Bueno, yo lo que le he dicho a ella Que para tener una situación más estable Yo necesito trabajar más Y poderle ofrecer a mi hijo lo que necesita Para que pues vivamos bien ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Una casa Y este... Pues lo que sea indispensable para el niño también ¿Cómo qué sería? Pues no sé Vamos Que no le falte leche Que no le falte pañales Entonces pues tengo que trabajar más Bueno, ahorita Ella está viviendo en casa de sus padres Tú no te has preocupado ni siquiera de llevarla al médico Ellos son las que la llevan de la mano Bueno, pero... Bueno, pero... Momentito, momentito Bueno, en el tiempo que tengo yo... Defiéndete, defiéndete No me interesa En el tiempo que yo tengo libre Se lo dedico a ella Y bueno, ella lo sabe Este... Salimos a pasear O sea, entonces estamos viendo aquí la vida ocupada de un hombre moderno El cual no tiene tiempo para la futura madre de sus hijos Entonces, en pocas palabras, le está dando las migajas que le sobran ¿O no? Eso... Eso no se vale, amigo mío Hay que ser hombre y responder Tienes un gran paquete Sobre todo una gran mujer que quiere tenerte a tu lado 30 segundos ¿Qué le tienes que decir antes de irnos a comerciales? Aprovecha Yo más quiero que me pongas más atención Y que estés conmigo ¿Tú sabes qué difícil se me han hecho estos meses? ¿Qué llevo? Bueno, parece que no le interesa No, no, sí me interesa Entonces, volteala a ver a los ojos Te está diciendo algo bien importante Bueno, como ya te dije Necesito... Necesito trabajar más tiempo para poder... Ok Él dice... Él dice que necesita tiempo Yo necesito tiempo Pero espero que regresemos rápido de comerciales Porque ese tiempo va a volar así Porque cuando regresemos Tengo imágenes en ese video Que está ahí Que van en este momento A estallar la bomba En un tema titulado Ni pichas ni cachas Y dejas batear Regresamos Tú acabas de llegar de Houston Bien, bien, ya estamos de regreso Estamos aquí con el público Me encanta estar aquí cerquita de ellos Porque logro escuchar sus comentarios Y sobre todo esas murmuraciones así Ese muchacho está loco ¿Cómo es posible una mujer tan guapa? Ya debe ser padre Otro momentito Vamos a saberlos poco a poco Pero antes de presentar yo ese famoso video Quiero que me digas tú aquí Norma Norma ¿Por qué no le has exigido con más ganas? Sí le exijo Pero siempre me dice lo mismo Siempre es lo mismo con él Nunca cambia Nunca cambia ¿Y tú Mauricio? Bueno, es... Es debido a mi trabajo Necesito... Es mucho pretexto Es mucho, mucho pretexto Mucho guiri, 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 guiri La verdad es que yo no estoy viendo aquí un argumento fuerte que tú me digas ¿Sabes qué José Luis? Debido a que estoy viajando de país en país Lamentablemente la puedo ver solamente una vez al mes Pero no Vives casi a la vuelta de la esquina Y la visitas por allá ¿Quién sabe cuándo? ¿Cuándo fue la última vez Norma que él te visitó? Seamos honestos Eh... La semana pasada La semana pasada Imagínate La semana pasada Fuera, 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 fuera Yo todo lo hago por mi hijo y porque tenga todo lo mejor ¿En qué? ¿En qué estás trabajando? Según tú le dices a ella que siempre andas de trabajo en trabajo Que estás trabajando tiempo extra y todo lo demás ¿Qué tipo de trabajos tienes? Soy promotor de artículos publicitarios Promotor de artículos publicitarios Así es Y se ve que lo estás promoviendo muy bien ¿De puerta en puerta o dónde? Ah, bueno, yo trabajo para una agencia En la cual me manda a diferentes ciudades Dentro de aquí de los Estados Unidos Entonces, pues no puedo estar todo el tiempo con ella Pero puedes recoger el teléfono y hablarme Ajá, muy bien Muy bien Muy, muy bien Bien Bien, bien Cuando ella habló al programa Cuando ella habló al programa Inmediatamente nuestros productores se pusieron en contacto con tu vida Te investigaron muy cerquita junto con nuestro investigador Y nosotros te grabamos en diferentes ocasiones Hemos traído las más sorprendentes Sobre todo Para que una vez por todas Se aclare aquí la situación Ok Norma ¿Tú estás dispuesta a todo lo que pueda pasar? Sí No quiero que te me vayas así a acelerar mucho Que no suba la adrenalina tan fuerte Porque estás embarazada Debes de cuidarte Y tienes que pensar en tu hijo Porque en realidad Después de esto No sé lo que pueda pasar Y sobre todo Este hombre no sé si valga la pena tenerlo a tu lado Vamos a saberlo dentro de un momentito ¿Están listos para el video? Sí Vamos a traerlo pues Señores, señores Corre video Veamos ¿Qué tenemos por ahí? A ver ¿Qué te pasa? ¡No! 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 ¿Qué te pasa? Ok ¿Quién es esta rubia? ¿Quién es esta rubia? ¿Quién ahí? Bueno, es una compañera de trabajo Es una compañera de trabajo Vaya Vaya Y se ve que tú andas distribuyendo los productos Y además de una manera muy especial al lado de ella Mira nada más ¿Quieren ustedes conocerla? ¡Sí! Vamos a traerla por favor Señores productores Vayanme trayendo una silla más Ya la están colocando Y aquí vamos a aclarar la situación A ver si es cierto Que es solamente una amiga Como dice Mauricio Música Vamos a recibir Ella se llama Mayra Que pase Un momentito Un momentito Tú no eres la que estamos viendo ahí en el video ¿Quién eres tú entonces? Yo soy Mayra ¿Mayra? Sí Guau ¿Y por qué te me adelantaste y saliste tú antes de la güera que estaba viendo ahí en el video? A ver Porque yo estoy bien enojada con él ¿Por qué? Porque él me contagió con clamiria ¡Estúpida! ¿Qué lo tienes con otro bebé? ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¿Qué lo tienes con otro bebé? A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? No Escuchemos algo bien importante ¿Te contagió de qué? Clamiria ¿Clamiria? Sí Esa es una enfermedad de transmisión sexual Claro ¿Cómo que no? Y tú sabes de que si tienes esta enfermedad realmente Tú puedes haberse la transmitido aquí a tu primera mujer, Norma Y su feto se puede infectar Mira, yo a ella la conocí en un nightclub Entonces, yo no sé si ella lo... ¡Wow! Se lo pegó a alguien más y me está diciendo que soy yo A ver, entonces le está diciendo... ¡Tú, tú, 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 tú! Ok Entonces le estás diciendo tú aquí frente a todos nosotros a ella de que es una cualquiera porque anda por ahí ¿Ella en realidad? ¿Qué edad es tú? Ella en realidad quería estar contigo No precisamente, que es una cualquiera, pero una amiga de ocasión, tú sabes Yo viajo mucho y tengo necesidades ¿Necesidades de qué? Sexuales La única necesidad que tienes es traerle dinero a ella Es la única necesidad Pues también para eso necesito... ¡Qué barbaridad! Bien Bien, tú, ¿cómo te sientes ahorita? Fíjate, ya estás aquí, ya está él aquí con una mujer No era ni la güera que vimos en el video Porque la güera me está diciendo que atrás del escenario está muy, pero muy indignada ¿Y cuándo entra? ¿La quieren conocer? ¿La traemos de una vez? Bien Ok Voy a pedir una silla porque cuando regresemos quiero que ella entre por acá Y de una vez por todas aclaremos esta situación porque aquí Don Juan Moderno Parece que le queda un dicho ahí famoso del programa titulado Ni picha, ni cacha, ni deja batear Regresamos Estamos, estamos ya de regreso Un tema titulado, ni pichas, ni cacha, ni dejas batear Yo no sé si allá esta frase o este chascarrillo, como quieran llamarle Se utiliza en ciertos países, por allá en Puerto Rico, en Centroamérica Pero aquí en Estados Unidos es muy bien dicha y sobre todo lo estamos viendo aquí El señor ni siquiera la deja ser feliz No la atiende Acá tampoco, como estamos viendo con ella Y bueno, vimos un video de una rubia que le estaba muy acarameladito ahí en un centro comercial ¿La quieren conocer? ¡Sí! Vamos a traerla Vamos a pedir por favor una silla Una silla que en este preciso momento me la vayan trayendo Donde la quieran poner, por favor Ahí Ok, ahí está Esa silla Ok Como dirían, te caché en el momento más indicado Ok Vamos a ver Que pase por favor Ahora sí Ella está acá Un fuerte aplauso para Lucía Adelante Que pase ¿Qué te pasa, qué te pasa, eh? ¿Y qué te llevas? ¿Dónde saliste? ¿Tú quién eres? Mira tú cállate, contigo no está ganando No, 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 no me calles Mira tú cállate, contigo no está ganando Toma, no está ganando ¡Tú quién le vas a ganar cu碗! ¡Tú quién eres! ¡Cállate, sí! ¿Quién eres tú? ¿Qué pasó? ¡Mira tú cállate, sí! ¡Cállate! ¿Qué pasó? Ok ¿Qué por qué se le pasa? ¿Qué le pasa? Temba la mano, muchacha ¿Qué le pasa? ¡Trudo! Sí, pero el problema es con él. Ok, ok. Norma, toma asiento. Toma asiento, Norma. Ok. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? Ok, ¿qué le tienes que decir a él? ¿Qué le tienes que decir? Me te entregué todo y ve como lo que me hiciste. Te entregué todo. Te entregué todo. ¿Te das cuenta, José Luis? ¿Te das cuenta? ¡Él está! ¡Él está! ¡Él está! ¡Él está! ¡Él está! Ok. Ok. ¿Él qué es de ti? Es mi novio, supuestamente. Supuestamente. ¿Tú has estado escuchando todo esto detrás ahí? Sí, muy calladita. Sí, me están escuchando. Y ahora que resulta que uno está embarazada, yo también estoy embarazada. ¡Oh! No sabía nada, yo no sabía nada. Sí, tengo tres meses de él, tengo tres meses. No vales la pena tú. Póngale, póngale por favor por acá el micrófono. Ya, al señor, al señor ya le rompieron aquí la camisa. Ya le rompieron la camisa. Ok. Ok. ¿No te quieres sentar? ¿No te quieres sentar? No, estoy milagiosa. Ok. Porque me engañó. No, sí. No, sí. De que lo viste, me engañó. Ve, ve la cara de cínico que tiene, el estúpido. Y vale la pena. ¿Qué sientes ahora que se descubrió todo tu paquetito? Dos mujeres embarazadas y aquí una mujer, mira. También. Y sobre todo, dos embarazadas y a lo mejor a las dos las tienes infectadas con la miria. Imagínate nada más. A mí no me calles, estúpido. Te estoy hablando. ¿Te están hablando? Te están hablando. A ver. ¿Tú qué crees lo que puede pasar con mi bebé? ¿Con esa enfermedad? ¿Estúpido? ¿Con quién? ¿Cuántas p***s no te metiste? Cállate tú. ¡Cállate tú! Un momentito, un momentito, un momentito. ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! No, no, un momentito. Están embarazadas. Están embarazadas. Cuidado. Cuidado. Están embarazadas. Están embarazadas. Híjole, qué barbaridad. Ok, ok. Mauricio, se te descubrió aquí el pastel. ¿Cómo te sientes? Ahora todo embarrado y aparte destrozado. Mira nada más. ¿Qué pasó? Póngase de pie, señor. Póngase de pie. Un aplauso para el caballero. Póngase de pie. ¿Qué pasó? Miren nada más. Bien cachadito lo agarraron. No, no, ¿tres veces torcido? Tres, ¿tres veces? Tres, ¿tres veces cachado? Tres veces. Tres veces he disfrutado y más. Habías disfrutado. Habías disfrutado. Desgraciado como que tres veces. ¿Y tú por qué no le pegas? No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué yo no estoy embarazada? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué barbaridad? Un desgraciado. Dos mujeres embarazadas y aquí una mujer que parece que no la tibia ni el sol. Él te... Vamos a ver, él te tibiaba en la cama porque parece que hace muy buenos trabajos aquí con las dos. No, no estoy embarazada. Yo ni eso ni hacía buenos trabajos. ¿Usted cree? ¡Aquí! ¡Nada, tía! Pero, pero reina mía, el tamaño que sea, pero bien que te hice un buen trabajo y ahora te embarazada, ¿estás? Pues, pues, yo no sé por qué me embaracé yo. Ok, ok. ¿Y por haberle entregado todo? Fíjese. Tengo yo, por favor, acá, tengo aquí la prueba del embarazo, exactamente, y es totalmente cierta, la tengo en mis manos, aquí está una copia del embarazo, aquí está, el público, si la puede ver, exactamente una compañía que ustedes ven aquí, acá está, exactamente aquí dice que está embarazada. Ah, esto es cállense, sí. Ok. Ok. Mauricio, ¿cómo pudiste, cómo pudiste hacer esto? Una, dos, tres, y quién sabe cuántas más tenga por ahí el señor. ¿Quién sabe cuántas más? Honestamente, ¿qué sientes tú por ella? Pues... ¡Nada! ¡Habla, habla, escupido, habla! ¿No tienes pantalones o qué? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes tú por ella? ¿Qué es que tuviste pantalones para...? Pues sí, sí, sí la quiero. Sí la quiere, pero parece que quiere más bien las uñas. Y la grandota... ¿Qué sientes aquí, cómo dice el señor por la grandota? Pues... Salgo con ella para diversión. Ok, dice que sale con ella para diversión. Amiga mía, te están utilizando como objeto sexual. No, era una cosa de que quedamos de acuerdo entre yo y él. Ok, ¿escucharon? Fue un acuerdo que tuvieron entre él y ella. Es que es una... Pero tan acuerdo que estás ahora infectada con una enfermedad. No, no. Yo no soy... Una cualquiera tanta que me distrae. Yo no soy, yo no soy la que soy embarazada. ¡Cállate! Es una cualquiera, es una cualquiera. De nada más la facha que tiene. Marata. Se deberían de verte como yo. Si quieres decir que soy cualquiera, pero aunque sea, yo no soy embarazada y yo no soy tonta. ¡Por la estancia, por la estancia! Estoy embarazada y yo no soy tonta, regresamos, regresamos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuántala! ¡Vamos! Está embarazada, está embarazada. ¿Cómo se pone a pegarle a ella? ¡Está embarazada! Ok. ¿Cómo se pone a pegarle a ella? Yo quiero saber, alguien del público que le tenga que decir algo a este hombre, supuestamente muy machito. ¿Quién? Aquí, póngase de pie un aplauso para ella. ¿Cómo te llamas? Ya Jaira. Ya Jaira, adelante. ¿Qué pasó? Yo pienso que ella está muy bonita, como para hacerse peleando por una persona así, tan inservible. Y ella, o sea, se ve el oloyito que es una naca al entrar y ponerse a pelear con ella. Es una naca. ¡Ya quiera saber esto! ¡Ya quiera saber esto! ¡Ya quiera saber! ¡Mira, pues qué es esto! Un momentito, está embarazada, está embarazada ella. ¿Cómo se pone a pegarle a ella si está embarazada? ¿Cómo se pone a pegarle a ella si está embarazada? Yo sé. O sea, no. ¡Qué muero del hotel! ¡Vale duro! A ver, toma asiento. Acá se me llegó un invitado. Momento, momento. Ey, ok. Un momento. Ok. ¿Tú quién eres, estúpido? El hermano de... Ok. ¿Qué quieres con ella, m***o? El señor es el hermano aquí de Norma. Ya llegó quien la defienda. El señor. Ok. ¡Turo! 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 Ya viste que tiene embarazada a tu hermana dos meses. Dos meses de embarazo. Acá tiene también a la dama y ahora aquí a ella también. Tú nunca lo habías visto porque no se parece en casa, pero es el que tiene embarazada a tu hermana. ¿Qué le tienes que decir al... ¿Qué le tienes que decirle aquí a Mauricio? A Mauricio. Yo no sé, vieja, si le voy a ir a André Houston y tengo la noticia que está estúpido que tiene embarazada a mi hermana. Pues la tiene embarazada. Pero mira cuántas tiene. Pues cuántas tiene. Tiene tres y quién sabe si tenga más. Bueno, espera. ¡Turo! 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 Ok. Toma asiento. Toma asiento. Toma asiento. Toma asiento. ¡Turo! 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 Ok. Toma asiento. Ok. Ok. Un momentito. Tráganme, por favor, señores productores, una silla para él. Por favor, una silla aquí al lado de la hermana. Una silla. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok. Tranquilo. Tranquilo. Ya. Él es un hermano, él es un hermano celoso. Tú acabas de llegar de Houston. Ok. Ok. Yo te gusto. Ok, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Ok. Mientras le ponen el micrófono, póngase de pie nuevamente. ¿Qué pasó? José Luis, mira, yo sinceramente no creo que ella esté embarazada y nada más vino aquí a hacer el ridículo. Y del otro es tu... ¡Ay, de la clima! ¡Ay, de la clima! Mejor, mija, más vale una colorada que mil descoloridas. Es mejor que lo mandes mucho a volar para que te siga jodiendo tu vida mejor. Tíralo. A la c*** no sirve. Ya te dijeron que no sirve. No sirve. Pero en realidad, yo no sé aquí, tiene él a tres mujeres, a Norma, a Mayra y a Lucía. Tres mujeres que parece él las conquistó. Pero mira, también tienes un cuñado aquí enojado y no solamente el cuñado, también la audiencia. ¿Qué tienes que decir? Bien, la audiencia, bien, me interesa. Es un ser asqueroso. ¿Qué pasó? Bueno, jamás te vas a sacar a mi hermana. Nunca más. Mientras estés conmigo, jamás. Usa eso, estúpido, antes de las cosas. Usa un condón. ¿Ok? Usa un condón. No es tanto por lo que hagas, sino por lo que pasa, estúpido, ¿eh? Ahí la tienes embarazada, ella también, ella está enferma. ¿Qué pasa si enfermas el niño? ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa si enfermas el niño? Juntos. Juntos. Ya, tranquilo. Tranquilo. Toma el asiento. Toma el asiento. Señores, tranquilos, tranquilos. Hay una señora embarazada y también una chica por acá. Tranquilos, toma el asiento. Toma el asiento. Toma el asiento. Ok. Ok, acá tengo mis tarjetas que te llamas Luis, te llamas Luis. Ok, Luis, ¿tú le harías esto a una mujer embarazarla y burlarse así de esta manera, honestamente? Jamás lo haría, para eso está eso. Pero no entiende, no entiende, no entiende. Mira, tiene embarazada a tu hermana, a otra tupio acá y a ella con una enfermedad. Ahora, yo a ti te veo muy contenta, cruzadita ahí de pie y moviendo así la cosa. No estás preocupada que tienes una enfermedad. ¡Fuera! 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 Es que ¿sabes por qué? Parece que no le importa nada. Pues es que ella no le engañó. Él supuestamente se iba a casar conmigo. Fue en mi casa a hablar con mis padres y me dijo, ¡Ay, me juró que se iba a casar conmigo, que iba a hacer todo conmigo! ¿Pero tú por qué creíste? ¿Por qué creíste? ¡Qué es lo que creíste! ¡Vacuaria! ¡Chitectura! 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 La única persona que puede decir algo a todo esto eres tú, Mauricio. ¿No has abierto la boca desde que te trajimos aquí a las tres mujeres? ¿Cómo te sientes honestamente después de ver que eres todo un don Juan? Bueno, pues, pienso quedarme con ella. ¿Con quién? ¡Estúpido! ¿Cómo que piensas quedarte con ella? Ok, toma asiento, toma asiento, toma asiento, toma asiento, toma asiento. A este hombre le ha llovido por todos lados, ¿ah? Le ha llovido, pero ni una vez sí le importa, mira. Ya la cabeza... No, yo no te voy a hacer nada. Yo no le voy a hacer nada. Hasta a mí me tiene miedo después de esto. Pero antes... Claro, antes, señor mío, usted que está coloradito, rojito ahí, riéndose. Antes, mire, no le daba miedo de nada. No le daba miedo de nada, ahora hasta a mí me tiene miedo. Y hasta se está acomodando su cabello. ¿Qué pasó? Te prohibimos volverte a acercar a ella. Ok, aquí hay muchas acusaciones, advertencias, mujeres embarazadas, un público que está enojado con una actitud de un tipo que anda de picaflor, de flor en flor. Yo no sé qué va a pasar usted en casita, yo sé que está también muy indignado con la actitud de este caballero. Al regresar, quédese conmigo, porque juntos vamos a decidir la vida de este hombre con estas tres mujeres. Regresamos. Regresamos. ¿Sí? ¿Tal vez? ¿Tal vez? ¿Tal vez? ¡Turo! 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 ¿Hay alguna disculpa que le tengas que dar aquí al hermano de ella? Tengo que hablar con Mestre. Póngase el micrófono. Póngale ahí el micrófono. Algo no va a tener razón de pegarte, ve cómo dejaste a la muchacha y a mí. ¡Qué barbaridad! Pero mira, pero parece que no le interesa, la verdad es que él actúa de una manera... No, pues no le interesa, no quiere hacerse responsabilidad de nuestros hijos. Ok, vamos acá con un... ¿Por eso se quiere quedar con ella? ¿Con quién? ¿Con quién vamos? No, ¿sabes qué? Con usted, póngase de pie. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? ¿Sabes qué? Hace rato... ¿Cómo te llamas? Entonces, me llamo Fernando. Fernando, adelante. ¿Qué pasó? Hace rato dijiste que tú hubies disfrutado esta ch***, no sé, que hayas disfrutado. Pero ¿sabes qué? No hay un gusto, no hay un gran placer como tener un hijo así. ¡Eso sí! ¡Es cierto! ¡Es cierto! El señor, si en realidad él es inteligente y siente, esto que acaba de decir le va a llegar. Pero si no, no le va a importar nada. Yo en ningún momento le he dicho que aborte. No, pero... No, pero no te quieres hacer responsable. No te quieres hacer responsable. Por eso te quieres quedar con ella, porque con ella no tienes hijos, pero con nosotras sí, ¿verdad? No tienes responsabilidades, pero ¿sabes qué? Vete. Porque ¿sabes qué? Ni yo ni mi hijo te necesitamos. ¡Y mira! Ahí está. Ahora, vas acá con Lucía. ¿Qué vas a hacer tú, Lucía? ¿Estás embarazada también de él? Sí, pero yo no quiero estar con un hombre enfermo. ¿Qué otra enfermedad no me podrá pegar hasta el SIDA? ¿Qué pasó? Imagínate, Mauricio, la verdad, yo no sé cómo te sientes después de haber descubierto todo este pastel aquí. ¿Qué sientes? Por aquí, por nuestra primera invitada, ella se llama Norma. ¿Qué sientes por Norma? Ya dijiste que la querías, pero nada más quererla, ¿así? Pues sí. Va a ser la madre de tu hijo. Yo creo que la madre es total. Por ahí, por ahí, ¿tienes tú alguna otra mujer embarazada, sí o no? Que yo sepa, ahorita yo no. ¡Ay, desgraciado! ¿Cómo que yo sepa? Que tú sepas, qué descarado eres, qué barbaridad. Entonces, ¿quiere decir que hay todavía más mujeres por ahí? ¿Y crees que va a venir a andar con él y seguir con él? ¿Hay más mujeres por ahí? Tal vez. ¿Sí? ¡Tal vez, tal vez, tal vez! ¡Tal vez, tal vez, tal vez! ¡Tal vez, tal vez, tal vez! Mira, ve nada más, y le da gusto al señor, le da gusto al señor de todo lo que ha hecho. Mira. Sí, recomiéndaselo, recomiéndaselo. No lo sabe usar, recomiéndaselo. No los conoce, no los conoce. Esto se pone aquí. ¿Y en el sabor? Estúpido. Es una mierda. Aprendo a usarlos. Ok, ok. Luis. Eres un cínico estúpido. Luis, tus padres están viendo ese programa en casita. Lo están viendo. ¿Cómo piensas tú que ellos van a reaccionar después de ver lo que le está pasando a su hija? Ahora ellos ya saben el por qué este hombre no se aparecía en casa, porque andaba ocupado atendiendo a otras mujeres. Estaba trabajando. ¿Y vaya? ¿De qué manera? Por ser la consentida, estaban ciegos ante él. Ahora están dando cuenta al tipo que es. Es una mierda. ¡Muyo! 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 Estoy embarazada y que vean este programa, imagínense. Ya estoy de haber hablado con ella. Ok. Dos. Pregunta. Coméntame dos cosas. ¿Qué pasó? Primero para él. A ver, dos cosas. Ya quisiera él tener lo que yo tengo. ¿Y qué tienes tú? ¡Ay, chiquito! ¡Y ella! ¡Y ella! ¿Cuál es la segunda cosa? Tengo más comentarios, público. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? Pues que van a pensar sus papás. Más bien... ¿No te importa? Pues no, la verdad no. ¡Muyo! 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 Es uno que no te importa, estúpido. Bien que me embarazaste, ¿verdad? Mira, lo que les haces. Tengo un rayazo, te lo voy a hacer a ti. Te lo muy presente. Yo soy más viva y no me voy a embarazar. No te creas, mamacita. Si ahorita te los está poniendo. ¿Con cuántas manos te los va a estar poniendo? Pero ella lo acepta. No creo. ¡Acepta su enfermedad, está enferma! Yo creo que esa inversión has de haber tenido tú. Sí, es cierto. Y pobres de ellas dos, de verdad. Se merecen, se merecen. Son igual de cochinos, asquerosos. Pero no le importa, mira, mira nada más. Con qué gusto está sentada ahí. Y lo malo es que le gusta comer gratis. Mira. ¿Qué pasó? Primera, yo no sé por qué dice que soy... A donde quiera que voy y van ellas, pago yo. Es una cosa que pasó, es una cosa que pasó entre ellas. Ellas se hubieran hecho más vivaces. Tú cállate, estúpida. Se... No, te han pensado, ahora van a sufrir con niños. Y tú con una enfermedad. Eso se me quita, eso se me quita, eso se me quita. Cállate, cállate, cállate. Eso sí se quita. El público... No, no, no se quita. Ok. Ok. El público, el público te está, te está gritando, eres una cualquiera. ¿Te sientes así, honestamente, Mayra? Entonces, ¿qué les importa? Ellos no me mantienen. ¿Qué les importa lo que yo hago? ¿Qué les importa? Pero no, ¿no te importa de qué te haya infectado con esta enfermedad de transición sexual? Eso se quita. Yo y él vamos a hablar y vamos a quedar algo de acuerdo a ver qué vamos a hacer. Entonces, ¿quiere decir que van a seguir juntos ustedes? Claro que sí. No lo puedo creer, regresamos con más, regresamos. Yo no sé si cuando yo me fui, ellas se metieron con alguien más. ¿Qué crees que vamos? Estamos ya de regreso en un tema titulado Ni Picha, Ni Cacha, Ni Dejas Batear. Ya se aparece canción, Ni Picha, Ni Cacha, Ni Dejas Batear. Bien, aquí el señor Mauricio está ya agarradito de la mano con Mayra. Parece entonces que la cosa ya está funcionando ahí. ¿Para cuál? ¿No tienes miedo de que te sea infiel? Bueno, si no te importó de que... No, es un acuerdo que entre él y yo tenemos. O sea, que tú vas a hablar como cualquiera y él también, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿por qué te dejaste transmitir esta enfermedad venérea? Es una cosa que pasó, pero mejor tener eso que estar embarazada. ¡Sácate! ¿Cómo que no? ¡Fuera! 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 Hace un momento tú comentabas que ellas dos eran unas tontas porque se encuentran embarazadas. Claro. ¿Por qué? Porque unas tontas. Ellas confiaron en él, entregaron su amor fielmente y mira, les pagó de esta manera. Tienen que conocer mejor antes que se embaracen. ¡Mira quién habla! Lo conociste en una noche y te acostaste con él. Yo la verdad, yo la verdad, escuchen bien. Yo la verdad... Estabas tú allí y tú no estabas allí. Ey, ey, Mayra, escucha. Yo la verdad no sé quién puede ser más tonta. Si tú de tener relaciones sexuales sin protección o ellas que se dejaron llevar con el amor. ¿Quién? ¿Quién, señores míos? Ayúden. Ellos. ¿Ellas? ¡Ellas! ¡Ellas! ¡Maira! A ver, páncase de pie, señor. ¿Qué pasó? Mayra, que no sabes la enfermedad que te causa. Esa enfermedad que tienes. Cuando vaya a decir que no me quita. ¿Sabes que la enfermedad te puede matar todos tus órganos por dentro? Todo se me va a quitar. ¿Puedes tener familia? Todo se quita. Ahora él, ¿tú crees que te va a seguir jugando contigo? ¿Va a seguir contigo ahorita que se vayan? Ahorita sales a la calle y a ver si se va contigo. Sí, se va a buscar otra. Es lo que va a buscar. El señor dice que se va a ir con otra. A ver, póngase de pie, póngase de pie. Estamos viendo aquí la situación de este hombre. Imagínese si lo hubiera enamorado usted. ¿Qué le hubiera dicho? Si estuvieran en un lugar ahí usted. Primer punto, tendría que conocerlo primeramente antes que tener sexo. Buen punto, imagínate, buen punto. Ayer solo se lo está haciendo. No lo vamos a conocer. Escuche. Nos vamos a conocer. Ok, segundo lugar. Segundo lugar, tenía que mirar si es soltero, casado, divorciado, viudo, hijos, no hijos. O si no es tan mentiroso, que no sea mentiroso. Soltero. Ay, sí, con yo la niña seguramente. Al rato te vas a salir y te vas a salir en otro programa con otro hijo. Porque si yo fuera una de estas muchachas, no me voy a ir a dar así de la primera salida con él porque es ni tan chulote que está como para... Es que no lo puedo creer aquí, con dos mujeres embarazadas. ¿Eres un cínico, un sinvergüenza? Mira, sí, sí, no me hubieran presionado tanto. ¿Quién? Las cosas se hubieran dado de distinta forma. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿Me está diciendo que entonces ahora ellas te presionaron para tener sexo? No, 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 no. A nadie se presiona. A que me haga responsable del niño. Ajá. ¿Es tuyo? Es tu pido. Si tuviste valor, ¿verdad? Yo no sé si cuando yo me fui, ellas se metieron con alguien más. ¿Qué crees que vamos? ¿Cómo que me metí con alguien más? ¿Tú qué crees que soy yo o qué? Póngase el micrófono. ¿Estupido? Imagínate, ahora te está diciendo, te está diciendo que a lo mejor mientras él no estaba tú te metiste con otro hombre. Es que piensa que todos son como él. ¿Ah? Es que piensa que todos son como él. Mira. No, él piensa que todos son como ella. Si él, si él, no quiere estar a tu lado. Un momentito, un momentito. Si él, chicas, chicas, si las dos deciden tener este hijo, este video, consérvelo y cuando su hijo crezca y pida, ¿dónde está mi padre? Aquí está, es un hombre coscolino que me engañó. Porque muchos niños... Yo no le voy a decir a mi hijo quién es su padre. Hombres como este, yo no le voy a decir qué les... ¿Entonces lo van a negar? No, no se lo voy a negar. ¿Entonces en este momento él muere? Sí, él muere. Dice un dicho que entre menos burros, más solotes. Y tú no me empujas, sí. Ya, ya, ya. No te quieras, ya. ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Ve nada más esto, no lo puedo creer. Usted, señora de Rojo, póngase de pie. Ve nada más, lo puede creer usted. No, que lo desgreñe, a ella, que la desgreñe. ¿Que la desgreñe qué? Mira, pero mira cómo lo está acariciando ahí. Híjole, qué barbaridad. Sí, se le nota a López. A ver, ponte de pie, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la güera se desgreñe a los chupitos, se parecen a los chupitos. Ya ves a transexual, desgreñatela. Ok, ok, señores, un momentito. La verdad es que Mauricio, de tal palo, tal astilla. Dios los hace y ellos se juntan. Y podemos seguir con una lista de dichos. Todos te quedan perfectamente como anillo al dedo. Mira, y ahora ahí ella está. Entró como que no quería la cosa, pero ya aflojó. Y vaya de qué manera, mira. Imagínese, ¿a cuántos mamás le va a aflojar? ¿Qué pasó? Entonces, vamos a ver, Luis. Luis, ¿tú no vas a permitir entonces que él vaya a casa a visitar a su futuro hijo? No. Nunca. Nunca. ¿Tú vas a permitir que él vaya a visitar a su hijo? No. ¿Tú vas a permitir que vea a tu hijo? No. ¿Tú vas a seguir acostándote con él? Claro. ¿Tú vas a permitir que él vaya a visitar a su hijo? Entonces, ¿cuál es el problema? Mira nada más. Y tú, Mauricio, ¿de una vez por todas te vas a responsabilizar como hombre? Si ellos quieren que yo las ayude, pues adelante. No, no tenemos tu ayuda. No, no tenemos tu ayuda. Normalmente, aquí a las mujeres que tienen relaciones con dos hombres, le dicen a prostitutas y quién sabe qué más. Pero yo pienso que el título del día de hoy, el señor se lo llevó. Vean nada más, ¿cuántas mujeres? ¿O no? Y no le importa. Él así va a ser feliz. Esperamos que un día, ojalá, de todo corazón le decíamos que esta enfermedad, ojalá, se te quite inmediatamente. Pero también, ojalá que no vayas a ser infectado del virus del VIH. Porque entonces sí, de mí te vas a acordar que no te vas a estar riendo. ¿O no, señores? ¿O no? Amigos, y de esta manera llegamos al final del programa. Usted que esté en casita, tenga mucho cuidado si anda por ahí de coscolino. Porque al final de cuentas, como siempre aquí en José Luis de Censura, se descubren las cosas y vaya de qué manera. Hasta la próxima y como siempre, que Dios te bendiga. ¡Suscríbete! 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 Gracias.